qué tal chicos hoy voy a enseñar a un nuevo driver de amd 2020 radio adrenalina 2020 ante clic configuración de radio y observen toda la interfaz como ha cambiado a diferencia de la anterior interfaz esta se ve mucha más moderna mucho mejor a mi parecer en la versión 19.12.2 y hasta uno de los juegos que he probado este es el juego que me acabo de descargar hoy día el juego 8 minutos y los fps promedio son 57.2 lo capilla 60 fps y el forne y también estaba acapado así el forne está agapado a 120 fps el iron iron chic estaba acapado a 60 el forne de 120 y el shit goes y estaba ilimitado el de ford ya estaba acapado a 60 el camisa el tiempo que he jugado de cada uno desde que instalar a los drivers está buena y no sólo tenemos esto hay más cosas como que ahora te muestra todos los tutoriales captura la pantalla grabar un vídeo reproducción ahora si nos vamos a juegos en juegos ahora puedes agregar lo parecido al gifo spirit que lo agregabas y bueno pues te decía más o menos si no me equivoco más o menos te decía este cuántas horas has jugado tal 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 aunque en esta ocasión creo que lo deja poner una configuración óptima eso sí creo que no lo tiene pero te deja modificarlo cada uno yo de momento lo tengo así no modo gaming tengo activado acá tengo activado el performance en vez de texturas igual tengo activado la telación en desactivado lo malo lo único malo de esto es que algunas cosas están está en inglés mira que tiene para rendimiento del juego rendimiento del ajuste del juego mira esta opción imagino que será sobre medicina de estar acá de momento no voy a poder por igual te pueden en lo que es compatibilidad ahora te dice si es compatible no lógico que esto no siempre es verdad la recomendada a la vida y un racing 93 mil 950 x y para si es go bueno ahora vamos a lo que es string ha cambiado la interfaz está mucho mejor pero yo está mucho mejor ya poner pantalla completa región transmisión el micrófono de las cámaras las escenas que puedes poner tú el chat que puedes poner tú el costado salen los espectadores también puedes poner otras escenas indicador y todo eso de ahí está muy bien para lo que es el rendimiento te muestra otras cosas como es la gpu la tierra de la gpu y el cpu y la ram está muy bien el momento de los tenemos 14 watts sin hacer ni una actividad a la gráfica el cpu va al 12 pero tengo algo abierto te muestra todito ahora velocidad de los ventiladores la temperatura del la temperatura del procesador cuánto va un atropeto de procesador con la muestra pero de la gpu 100 por ciento de la ram la tiran moviendo ahora en ajustes de momento no ha visto noche que el hogar en el promedio de ir un estrés y de marginal 52 pp es marginal hay diferentes estilos puedes ponerlo todo en gaming que te lo configura automáticamente o isport o estándar o manualmente como tú quieras lo que pasa es que el giros son lo lo provee de frente en todo el máximo así que falta una que otra cosa a configurar de momento ha sido eso ya saben hasta luego código el vomito